Uno de los cuadros más representativos de la pintura mexicana y del muralista Diego Rivera en particular es Desnudo con Alcatraces, que cumple 70 años de haber sido pintado en el estudio del maestro en Alta Vista, Ciudad de México. La ficha técnica de esta obra, que actualmente pertenece a una colección privada, indica que se trata de un cuadro hecho de óleo sobre lienzo y de medidas de 157 por 124 centímetros. En él se ve a una mujer desnuda, piel color de bronce, cabía oscuro y recogido sobre la coronilla de la cabeza, arrodillada y de espaldas a quien admiraba el cuadro, sobre un petate casi de color amarillo, mientras abrazaba un grupo de Alcatraces colocados sobre un canasto de mimbre. Lo que no se encuentra en las descripciones que hay sobre esta pieza de arte mexicano es que la mujer que abraza las flores, la que posó para el maestro Rivera, era Nieves Orozco Soberanes, de Fiels, apellido que adquirió al contraer matrimonio. Originaria de Villa de Tezontepec, Hidalgo, pero radicada actualmente en Mineápolis, Minnesota, esa mujer nacida el 5 de agosto de 1922. Ella posó para otros cuadros de Rivera, entre ellos Un Desnudo con Girasoles, porque ella participaba en la Academia de San Carlos, donde conoció a artistas como Manuel Rodríguez Lozano e Ignacio Azunzulo. Además, en la academia tuvo amigas que la llevaron para posar al estudio del creador nacido en Guanajuato, quien la escogió también para que posara para Desnudo con Alcatraces. Sin embargo, ella ya no lo quería hacer, porque en esos momentos se encontraba embarazada. No obstante, el maestro la comenzó y empezó a tejerse la historia. La pintura se realizó en el estudio de Alta Vista, donde hoy está el museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Pero entonces, el maestro vivía solo, pues la artista se había mudado a Coyoacán. El lugar era muy frío, y para mantener en condiciones su cuerpo desnudo, tenían que prender braceros, lo que aminoraba, pero no eliminaba por completo ese grima. Nieves Orozco posó por largos periodos para este cuadro. En ese entonces, vivía en Cuernavaca, Morelos, y Rivera mandaba que la trajeran en automóvil. Comentó que Diego era muy trabajador. Fueron sesiones agotadoras para ella, porque pensaba mucho tiempo en la posición pedida para el cuadro. De cunclillas, lo que hacía que se entumiera, que se sintiera engarrotada. De la significancia y trascendencia del cuadro para el que posó, dijo que en esos momentos no lo intuyó, pero que en una ocasión en la que lo llevaron a Detroit y a ella la invitaron, entonces reconoció la importancia de la pintura, y por lo tanto, de su participación. Habitante del norte de Estados Unidos, Nieves Orozco comentó que su estancia en México se debe por una parte a su deseo de conocer a su bisnieta, además de ofrecer una entrevista para el libro de Marilyn Monroe en México. Algo que se escapa de nuestro entendimiento, ¿cómo hacía ese hombre tan feo y que además rara vez se bañaba para enamorar a tantas mujeres? ¿Cómo aguantó tanto Freida Kahlo esa relación plagada de infidelidades? La respuesta probablemente es que a pesar de sus fantasmadas, Rivera era un enorme artista en todos los sentidos de la palabra, que no solo pintaba muy bien, sino que además quiso darle a México la identidad robada desde la llegada de los españoles. Su pasión, que también transmitía en lienzos y murales, se podía percibir de igual de bien en cualquier cantina mexicana, tanto en lo que respecta a la política como al amor, entre dulces palabras y tragos de tequila. Esa obra es una de tantas en las que Rivera representa esta flor, muy ligada a la naturaleza, a la cultura indígena y al México ancestral, que el pintor siempre intentó resucitar en sus obras. Es como si la figura femenina que vemos en este cuadro quisiera abrazar toda esa vida acumulada en una cesta.